La lista de juegos de rol continúa ampliándose poco a poco en PlayStation 3 y como muestra de ello la compañía From Software, los mismos responsables de Ninja Blade en Xbox 360 o Tension Wii, está a punto de lanzar en el mercado nipón este nuevo RPG que lleva por nombre Demon's Souls. Su historia y ambientación nos recordará bastante la vista en la saga Kingsfield, una serie creada por esta misma desarrolladora que nos sumergía en un extraño y siniestro mundo de corte fantástico y estética medieval, por lo que muy posiblemente nos encontremos ante el que sería a todas luces su sucesor espiritual. En concreto el argumento del juego gira en torno a un poderoso reino que usa las almas humanas como fuente de energía, aunque sin embargo el uso de esta energía les ha ido corrompiendo, generando toda una legión de criaturas demoníacas que ahora amenazan con destruir el mundo entero haciéndose cada día más y más fuertes a medida que consumen las almas de sus víctimas. La mecánica del título es la de un RPG de acción en toda regla, por lo que durante la partida todos los combates se desarrollarán siempre en tiempo real, y en ellos controlaremos a un único personaje desde una vista en tercera persona. Dicho personaje podremos personalizarlo a nuestro gusto por medio de un editor, escogiendo sus rasgos físicos y sus habilidades asociadas a un tipo de profesión, como por ejemplo caballero, mago o ladrón entre algunas otras, y al que por supuesto podremos mejorar posteriormente haciéndole ganar experiencia o gripándole con numerosos nuevos objetos y armas. Técnicamente y salvando las distancias, su apartado visual guarda muchos elementos en común con lo visto en juegos como Oblivion, pero con un look de carácter mucho más japonés, encontrándonos con un amplio repertorio de paisajes que pasarán desde lúgubres mazmorras hasta imponentes castillos repletos de detalles rodeados por valles y montañas, aunque todo ello siempre con una iluminación en donde predominarán los entornos oscuros y sombríos. Y a pesar de que algunas fuentes aseguran que la versión final podría incluir algún tipo de modalidad online, esto es algo que de momento no ha sido confirmado, aunque en cualquier caso muy pronto podremos comprobarlo ya que el juego saldrá a la venta en Japón el próximo 5 de febrero en exclusiva para PlayStation 3, estando aún a la espera de conocerse su fecha de lanzamiento de cara al mercado occidental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!